La Cámara de Energía de Nicaragua justificó el nulo apoyo a la propuesta de seis cámaras empresariales que han solicitado una reducción de hasta un 20% de la tarifa eléctrica, porque según ellos las empresas generadoras quebrarían por sus deudas. Por lo que Javier Mejía, experto en temas de energía, advierte que esto significaría cargar las supuestas deudas del sector a la tarifa del consumidor final. Precisamente la propuesta de la Cámara de Energía se basa en eso, en proteger a la empresa distribuidora. ¿Cuál es el problema? Que no hay transparencia en este proceso. No sabemos qué tan grave es el problema, cuánta es la deuda que se tiene y qué tanto se debería de hacer más bien. Una política de Estado para proteger y salvar a la empresa distribuidora, que es verdad que tiene un papel clave en todo el sector energético, porque es la empresa la que le compra a los generadores y a los transmisores y la que lleva la energía al usuario final. ¿Cuál es el problema? Que no debería ser, no es justo que esta tarifa o esta deuda se traduzca en precios altos para los usuarios. Debería ser entonces una política de Estado que analice y procure recuperar a la empresa distribuidora. El Instituto Nacional de Defensa al Consumidor detecta que esta medida de cargar las deudas del sector energético a la tarifa eléctrica se ve traducido en el aumento del 15% de denuncias por alteración de los recibos. Mira, nosotros de lo que va del año, nosotros llevamos 4.500 denuncias. De esas 4.500 denuncias, 1.385 solamente son de alta facturación, que la gente se queja, por ejemplo, de que históricamente yo pagaba, por decirte algo, 800 Córdoba, pero de un mes a otro, 3.000 pesos. ¿Me entiendes? Entonces la gente se está quejando de eso. Eso ya es conocimiento de la empresa distribuidora de energía, nosotros les hemos comunicado, les hemos dicho, pero realmente la gente se sigue quejando. Y más aún, la gente se sigue quejando por el maltrato que están recibiendo. Los defensores del consumidor afirman que esta reducción sería un alivio para los nicaragüenses si una vez aminorados los costos de producción y operaciones de las pequeñas y medianas empresas, se reducen los precios de bienes y servicios que ofertan. Nosotros el 15 de marzo de este mes presentamos una propuesta con relación del precio de la tarifa energética, de la tarifa T0 hasta la tarifa T1, que comprende todo lo que es PYMES, y la tarifa de asentamiento. La propuesta que ellos están presentando creo que es bastante susceptible. Ellos están sintiendo lo que es la situación económica, no la están sintiendo los señores de las grandes empresas, sino que son ellos, los pequeños, los que la están sintiendo, porque también han tenido que mandar o despedir o de vacaciones permanentes a sus colaboradores. Las deudas de las generadoras, según la Cámara de Energía de Nicaragua, andaban en 100 millones de dólares antes de la crisis sociopolítica iniciada en 2018, pero en septiembre del año pasado calculan que llegaron a los 200 millones de dólares en materia de contratos que pactaron en el mercado regional. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.